Esta silla no es de NEA. No, no, de NEA no es, siempre... Esto estaba en la barbería de Don Guindo, en el barrio Santiago. Pues no sé si... En la barbería de Don Guindo. No sé si es de la barbería de Don Guindo, pero esta silla. Como la silla de NEA también es culpa tuya. Ah, también. Usted no siempre pone de deberes y de desafío flamenco, sino que en esta ocasión usted le puso a nuestro siguiente participante otra de las asignaturas que siempre caen en el repertorio y currículum de Tierra de Talento. Otro de... Uno de los grandes pilares de nuestro folclore y de nuestra cultura. A continuación, Carnaval de Cádiz, desde Canal Sur. Esta silla no es de NEA, pero es silla de barbero. Esta es silla de una barbería muy, muy especial. Él viene desde La Rinconada, Sevilla, pero es una cara y una voz más que conocida, con grandes agrupaciones en su haber en el Carnaval de Cádiz. Él abre hoy la barbería de Tierra de Talento. Él es Fernando Sanz. ¡Vamos allá! Mi desafío es... ¡Chirigota! Tengo que hacer reír, tengo que darle su puntito canalla, pero sin olvidarnos de que aquí estamos para cantar. Tú estás aquí como cantante, tienes que conseguir tu pase a la final mostrando tu destreza vocal. Entonces vamos a poner a tono nuestras voces, ¿te parece? ¡Vamos allá! ¡Chirigota! ¡Uh, que me sale a mí eso! ¡Mira, no me sale! ¡Pasé por el bigote! ¿Qué chirigota has elegido? ¡Chirigota y 2.400 millones! Y ahora coge tú qué pieza de repertorio vas a traer y qué chirigota vas a traer y qué letra vas a traer. Después de un montón de vueltas, yo creo que en contra de la cirugota que me va como anillo herdeo, pero le vamos a dar un toque nuevo. ¡Ojito! Esto me gusta porque tiene los elementos necesarios. Es divertida, vocalmente puedes hacer cosas maravillosas, así que... ¡pa'lante! Estoy deseando que se abren las puertas, bajas a esa escalera y decís, aquí estoy yo, que va a ser entera. ¡Aplausos! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Y esta gente sin venir. Pero yo no lo entiendo, pero no sabían que hoy era la inauguración, por Dios. Es que, es que esto de verdad, es que... ¡Madre mía, tío! Fernando, dígame. Quillomo, ¿y dónde estáis los cuatro? Por Dios, no sabéis que la inauguración de la peluquería que teníais que estar aquí ya, tío. Es que no lo entiendo. Y yo, Fernando, no te lo va a creer. ¿Tú no nos has mandado a por champán y bebida para la inauguración? Sí. Pues mala idea. Nos hemos reado, tío. Mire cómo está esta gente, tío. Quillomo, venirse por favor para acá, hombre, que necesito ayuda que va a llegar cliente ya, tío. Oye, pero, Fernando, para un cliente tanta ayuda, tanta cabeza tiene el cliente, tío, ¿eh? Venirse yo para acá, hacerme el favor, hombre. Yo, venga, vámonos, venga. Venga, vale. Que me vaya a buscar una ruina, pero Dios... Venga ya, hombre, venga ya, por favor. Venga, venga. Venga, venga. Que no, venga ya. Venga ya, hombre, por favor. Vamos a abrir la peluquería ya, hombre, por favor. ¿Quién viene, quién viene? ¿Quién viene, quién viene? Pues según la onda de este barbita... Hoy viene a la barbería de Tierra de Talento, el señor... Manu Sánchez. ¿Manu Sánchez? Para que está a gusto nuestro cliente, vamos a crear ambiente. Para que está a gusto nuestro cliente, vamos a arreglar salón. Para que está a gusto nuestro cliente, vamos a arreglar salón. ¡No! Bye va a renta, va a renta, va a renta, va a renta, va a renta. ¡Aplausos! ¡Nos vemos! ¡Aplausos! Hoy vengo de peluquero Con mis tijeras cortando Pero tranquilo, ve que primero va él Que ha visto las tijeras y lleva ya un rato temblando Voy a cortar el sol un poco Verás tú que maravilla Que no me quiero pasar, no te vaya a dejar Como Monchier de Sevilla Y la espía que guapa va Por favor vente pa' acá Eres mi amor de instituto Voy a pegarme pa' echarte tan solo Dos meses y a noventa minutos Con ese jurado tan llenito de talento Mi Jesús de violinista Mariola y su garganta Bendita esta tierra santa Que esto es tierra de flamenco Además de carnavales Disfrutamos de un quejío Y también de un pasacalle Quiero que se entere el mundo A través de este programa Que el talento aquí en el sur Se demuestra cada semana Y que vive Andalucía Con su risa y su tormento Ay, 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 ay Que aquí no sobra el talento Esto es tierra de talento Estoy por no moverme Estoy por no moverme Estoy por no moverme Con ustedes Fernando Sanz Mejías y Pantojas a la guitarra Alex Granado a la caja Y Moy Que ha llegado tarde Pero ha llegado el bombo Querido Fernando Me quedo contigo Te iba a decir Quíteme usted La bandera del glorioso Vaya a ser que le caiga un pelito Vaya a ser que le caiga El hambre Esto Esta me la quedo Pero vaya a ser que le caiga un pelito Se la merece usted O sea, lleva razón Lleva razón O sea, que bien Que bien le sienta el verde y blanco O sea Ay Jale 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 Vámonos 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 Tomás Y mira que el segundo equipo es del Madrid Que creo que Cantolín No Lo del Betis es lo gordo Lo del Betis es lo gordo Fernando Sanz Que precisamente Por indicación de los MRC Tenía carnaval en su desafío Puesta en escena Música De los tijeritas Primer premio de Quique Remolino Y el grandísimo Lolo Álvarez Seda Dos estrellas encendidas Dos apagadas de momento Vamos a escuchar al jurado Fernando de entrada Gracias por el esfuerzo Por haber inaugurado La barbería conmigo Por los piropos A este programa A esta aventura Que hacemos aquí cada semana Y por haberte currado La letra Que también No forma parte del desafío Pero suya es Fernando Buenas noches Buenas noches La verdad que A mi me ha llegado al alma Me ha gustado muchísimo Lo que has hecho Ya te dije En una ocasión Que me gusta Esa voz que tiene Porque de verdad Tú eres carnaval Es que me encanta Eso que tienes aquí Esto a mi A mi me engloria Yo he disfrutado muchísimo Con tu actuación Con tu forma de hacerlo Con tu forma de sentirlo Y la verdad que estoy contentísimo Pero muy contento Muchas gracias Vamos a ir repartiendo este viaje A ver qué termina sucediendo Jesús Reina Tu estrella de momento Apagada Con la barbería de Fernando Sí Buenas noches Voy a dar el dato Que Fernando Además Es barbero Esto sí es real Su profesión Además de cantante Gran barbero Barbas, bigote Las rastas De nuestra querida Rogan Las que se ha quitado Ella me las Las que se ha quitado Que luego las veremos Las tiene Fernando Pues nada Yo darte la enhorabuena Por la actuación Muchas gracias Me ha costado trabajo Me está costando trabajo No darle a la estrella Porque yo amo el carnaval Pero yo siento Que podrías haber dado más de ti Incluso Incluso dentro de esta propia actuación Poniéndonos un poquito técnico Veía que en los registros altos Te costaba un poco trabajo Pero no la fatiga esa buena Que dice José De sobrepasar Sino realmente Que no estabas ahí del todo Que no estabas cómodo Y también dentro del propio desafío Y también dentro del propio desafío Que tal vez podrías haber tirado Yo me esperaba algo más Con más grandiosidad Más 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 carnaval Más grande No sé Más chirigota Corregirme si me equivoco En la jerga carnavalera Pero verdaderamente Esperaba de algún modo más A mí me encanta Muchas gracias A mí me ha gustado muchísimo Y aunque es verdad Que es una formación pequeñita Y no lleva Todo el elenco Que suele llevar una chirigota Lleva la esencia Y a mí me gusta muchísimo Me encantan también Las cosas del remolino Que lo admiro muchísimo Y me ha divertido muchísimo Me ha metido dentro De ese De ese mundo Pequeño mundo y grande a la vez Que es el del carnaval Muchas gracias India Muchas gracias Mariola Cantarero Que Creo que además No lo sé si le ha pasado a más gente El carnaval es enorme Infinito y maravilloso A nosotros nos encanta Darle su visibilidad Su hueco Ayudar a que lo conozca Quien todavía ande por ahí Despistado Pero ha ido conociendo Alguna cosa de carnaval La visita de Antonio Martín Fue un momento muy Muy emocionante Para Mariola Ha habido momentos aquí Para homenajes A grandes repertorios Hoy repertorio inédito Con montaje y música De los Tijeritos Pero hoy repertorio inédito De Fernando Va conociendo usted De alguna manera Varias facetas del carnaval Aquí en Tierra de Talento Si me lo estáis descubriendo vosotros Y lo estoy apreciando Gracias a eso Me ha pasado una cosa rarísima Fernando Te lo juro De repente he dicho Pero ya se ha acabado Te lo juro Estaba esperando A reírme muchísimo O a emocionarme muchísimo Porque yo En mis cortas luces De esto que estoy aprendiendo Lo que es el carnaval Siempre me lleva A emociones muy extremas Tú me has llevado A emociones muy extremas Tú me has emocionado Las dos veces que has estado aquí Me has emocionado Mucho Mucho Eso es lo que me ha pasado Que yo esperaba más En algún momento Y quizás ha sido el momento De decir Ay Se me ha acabado Y no Es curioso Porque precisamente Este paso doble de los Tijeritas Jugaba con esa estructura Una primera estructura Más de humor Y en mitad Se giraba a lo emocionante Yo lo he entendido Desde muy cerquita He entendido que Al principio había Se buscaba la risa Y después Se ha buscado ese Homenaje Ese regalo Que nos ha querido hacer A Tierra de Talento Ese pellizquito O sea que precisamente Esta construcción De paso doble Juega a las dos cosas A la risa Y después a la emoción Con dudas Mariola Cantarero De momento Y Y voy a hacer Estoy aquí como Viéndome como Si a alguien le falta Algo por apuntillar Porque tengo que activar Los 20 segundos De decisión final 20 segundos Que hacen que las miradas Se vayan a Jesús Reina Y a Mariola Cantarero Y a Mariola Cantarero Tenía que haberlo hecho más largo ¿Verdad? Me quedamos cortitos ¿Qué le ha dicho Me guapa a ella hace un rato? Para la próxima 5, 4, 3, 2, 1, 2 Fernando Sanz La rinconada Cádiz Porque así Él Lo ha querido Lo ha decidido Y así lleva Defendiendo a Cádiz Su carnaval En su garganta Y de forma excelente Mucho, mucho tiempo Aquí no solamente Hay carnavaleros Sino que hay barbero Cantante Y artista Para rato Yo espero cruzarme Muchas veces En la vida de Fernando Sanz Esta ha sido la primera Que nos cruzamos De tan tan cerquita Te he disfrutado Como aficionado Viéndote Hacerme gozar Desde las tablas Con grandes agrupaciones Y espero que vuelva El carnaval Con toda la normalidad Del mundo Y contigo Sobre las tablas Del gran teatro Falla de momento Esta es tu casa Y tu familia Fernando Sanz Gracias Gracias Yo estoy Súper contento Me lo ha pasado Genial He disfrutado Creo que ha salido bonito Para mí hoy No ha funcionado Sentía que había Una pantalla Entre él y yo No me estaba transmitiendo Del todo Y puede que sea Por el tipo de repertorio Que he elegido Ya es cuestión de gusto El carnaval Es muy difícil De llegar a entender Si desde chico No lo han mamado muchísimo Entonces Yo sabía que Chirigota Era un arma de doble filo Hombre a mí me ha gustado Porque creo que Fernando Tiene sabor ¿No? El sabor Para hacerse Ese tipo de cosas De la Chirigota Para cantar de esa manera Yo estoy orgullosísimo De llegar donde he llegado Porque yo pensaba Que no iba a pasar De la primera ronda Es más Yo no pensaba Ni que iba a entrar En el programa O sea que Llegar a semifinales Está brutal Esto es tierra de talento ¡Suscríbete al canal!